Atardeció de pronto y yo esperando el retorno del ser que tanto quiero ¿Por qué no vuelve preguntas sollozando mi pobre corazón de pena enfermo? Resintiendo que ya me llora el olvido, implora el cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que me digo, comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado, creo que todo para mí se ha vuelto Mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo me piendo Resintiendo que ya me llora el olvido, implora el cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que me digo, comprendo que aún más tengo que amarla Atardeció de pronto y yo esperando el retorno del ser que tanto quiero ¿Por qué no vuelve preguntas sollozando mi pobre corazón de pena enfermo? Resintiendo que ya me llora el olvido, implora el cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que me digo, comprendo que aún más tengo que amarla No, 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 no Gracias.